Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean, vamos a hacer ahora un tutorial muy esperado por muchas personas, muchos de los suscriptores me han pedido por favor que haga el tutorial, el tutorial. Entonces, este tutorial de corazón de niño, como dice en la descripción del video, trata al detalle lo que vamos a hacer. Pero, para poder acceder no solamente a la tablatura, sino al Guitar Pro de este tutorial, te voy a pedir que te suscribas, te suscribas a mi blog, y si te suscribes a mi blog, automáticamente podrás descargar gratis todo el PDF de corazón de niño y también el Guitar Pro. Así que, esta es una excelente oportunidad para que tú puedas desarrollar más sobre esta canción, que hay pasajes que son bien complicados, sobre todo la parte del arpegio, que como verás, es un arpegio solamente de tres notas, pero que tiene una gran extensión dentro de toda la guitarra, y lo explico. No he visto ningún tutorial de guitarra eléctrica que describa este arpegio tan chévere. Así que, vamos a ver el video. Vamos a ir con el inicio. En el inicio hay una serie de armonizaciones del tema. Obviamente, la canción está en Re menor, así que empiezo el inicio, el intro en Re menor. La primera sección es así. Ah, bueno, para ir poco a poco, Re menor tiene las siguientes notas. Si quieres más detalles de la escala de Re menor, puedes ver aquí en el enlace, donde hablo bastante sobre las escalas menores. He hecho varios videos. Bueno, entonces, sabiendo eso que Re menor tiene solamente una alteración que es Si bemol, voy a hacer el inicio, el intro es así, ¿no? Tiene las notas, obviamente, hacia atrás. Re, Do, Si bemol, La, Sol, Fa. Entonces, y bueno, Fa y Mi. Entonces, el inicio es así. Acá aplico un trino, que es un adorno. Re, y termino en el acorde de Re menor. Repito de nuevo. Siguiente. Trino. Si bemol. Termino en Mi. Y Re menor. La armonización de esto, o sea, la otra guitarra, lo voy a hacer en terceras. Lo mismo. Ya he hecho un video anterior acerca de la armonización simple de melodías a través de terceras. Entonces, la tercera de Re vendría a ser Fa. Entonces, la armonización acá sería así. Empezando en Fa. Mi. Y termino en Re otra vez. De nuevo, esta sección sería así. Y termino en Re. Y termino en Re. Una pista de metal. Y una pista de metal. Y una explicando la armonización en terceras. Bueno. Esa es la introducción. Una vez que haces la introducción, viene la segunda parte. Que son los pedales. El tema de los pedales. Bueno. Es quizás de repente la parte más difícil. Porque es. Está la canción más acelerada. Corazón de Niño. La versión normal. Es. Esta. Mi versión es mucho más rápida. Voy a iniciar con un pedal en La. Esta sección es así. En el neoclásico, en el power metal, los pedales se tocan con la misma técnica. Pero con una figura totalmente diferente. Si fueran metal neoclásicos y si has tocado los pedales, te vas a dar cuenta que solamente es hasta llegar hasta la nota base. En Corazón de Niño, de Raúl Di Blasio, ahora sí ya me acordé. Es. Utiliza hasta la séptima. En este caso hasta la séptima menor. Por eso es que al momento de picar sobre este tema. Al momento de ejecutar y sacar la canción. Tenía muchos problemas al momento de hacer ese pedal adicional. Esa nota pedal. Ese pivote. Porque la púa me pedía. Siempre terminar en la nota base. En este caso no termina en la nota base. O sea, no avanza hasta la nota base. Sino hasta el séptimo grado. O sea, una nota adicional. Por eso ahí vas a tener un poquito de problema. Y eso hay que practicarlo bastante. En el metal, como te decía en el neoclásico, solamente llega hasta acá. Pero en esta canción, que también tiene mucho de música clásica. Es hasta el séptimo grado menor. Entonces, voy a explicarlo despacio. Pedal en la. Es la. Las notas que sigue vendría a ser sol, fa, mi, re y do. Y terminas en re. Serían estas notas. Y el pedal vendría a estar en la. También he hecho varios videos de pedales, así que me van a entender. Una vez que he hecho este movimiento, paso hasta la nota sol. El mismo pedal, pero respetando las notas, las secuencias. Acá las notas serían sol, fa, mi, re, do, si bemol, do. Fíjense que no le estoy, no estoy prolongando la última nota. Sino que estoy prolongando, acá yo estoy prolongando la última nota para que sepan dónde termina. Pero en la canción es todo pegado, todo seguido, a una velocidad. Ya. Siguiente sección, ya empecé en la. Ya empecé en sol. Ahora la parte más difícil del pedal, que vendría a ser en fa. Despacio lo voy a hacer. Acá sí, me voy a demorar un poquito en explicar. Es fa, siempre el pedal. Bajo hasta re, do, si bemol, la, si bemol, la, sol, la. Vuelvo a tocar si bemol dos veces. Realmente este pasaje es bien, bien difícil. Sobre todo cuando lo tienes que hacer a velocidades extremas, ¿no? Ya, vamos a ver. Entonces, tienes el primer pedal que era en la. El segundo pedal que era en sol. Y el último pedal, el tercero, que dura básicamente dos compases, es... Ahí tienes la sección de pedales. Y esto te recomiendo que lo practiques un montón. Lo puedes tomar como ejercicio. Y si te gusta la canción, bueno, no hay ningún problema. Lo practicas en sí. Vamos con la tercera parte. Ah, ya. Una vez que has llegado ahí, bueno, viene la parte de los arpegios. Esta parte también... Bueno, a mí me gusta hacer muchos arpegios, así que no me es muy complicado. Pero sí sé que hay muchos alumnos y mucha gente que les es complicado los arpegios. Bueno, en este caso, yo utilizo la técnica de wingmapsing, la técnica circular, para poder... Para que me ayude mucho más en esto. Cuando hago peaking muy rápido, utilizo la técnica circular. A veces me resulta, sobre todo en esta sección. Bueno, vamos a ver. Pero eso lo vamos a hacer en otro video, así que no se preocupen. Ya, vamos a ver. La parte de los arpegios, en esta sección tienes arpegios de re menor. Do mayor. De ahí tienes... Tienes... Si bemol mayor. Ya, acá utilizas unos grupetos o unos intervalos para que le añada más colores al momento de arpegiar. Sería así. Y de ahí viene otro arpegio. Ahí está. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver la parte de los arpegios. Es así. Es un re menor. Eso es un arpegio. Es el arpegio de re. Es como cuando hace Marty Freeman. O como hace Michael Angelo también. Es... Hasta ahí viene el arpegio de re menor. De ahí voy de forma ascendente en la escala. Acá lo estoy explicando de una forma visual, pero también recuerda, si quieres esta tablatura, tienes que suscribirte a mi blog y te llegará automáticamente gratuita el tab. Y si tienes el Guitar Pro, pues mejor aún. Entonces. Primera sección. Esta forma de tocar se va a repetir en las siguientes, pero obviamente adecuado al grado donde estés. Una vez que he hecho re menor, ahora do mayor. ¿Ves? Acá estoy utilizando varios adornos. No es que solamente toques así, mira. Es... Son adornos, ¿no? Se llaman apoyaturas. En este tipo de adornos se llaman apoyaturas. En el pentagrama lo puedes ver. Entonces, el do mayor sería... Y termino con el si bemol. Si bemol. Y termino otra vez con re menor. A ver, entonces. Teníamos re menor. Do mayor. Si bemol. Y ahí viene la sección... Ah, de ahí viene un arreglo que es un sweep picking en re menor. Es un arpegio. El arpegio es este. Vamos a poner esto para que no... Ya. Pero aparte de eso, hago un tapping. O sea, voy a enfatizar... Voy a enfatizar el tono o la nota en el tapping en re. Ahora, si tu guitarra es de 21, pues no importa. Puedes repetir la última nota, ¿no? Ejemplo. Entonces, en esta sección es así. Es re, fa, la, re, fa, la, re. De nuevo. Acá tienes varias posibilidades de utilizar con la pastilla. Puede ser con la pastilla de arriba o puede ser con la pastilla del puente. Si la haces con la pastilla del puente, el tapping va a sonar mucho más claro. Si lo haces con la pastilla de arriba, el arpegio va a tener una sensación de mayor velocidad. Esa es cuestión de gustos. Una vez que es terminado la sección de los arpegios, con el sweep final, viene la parte del piano. Donde la guitarra básicamente hace rítmica. Una rítmica al estilo muy power metal. Donde hace solamente semicorcheas. Y el bombo hace tresillos. Entonces, sería así. La sección es rítmica. Es así, re. Si bemol, do, de ahí fa, si bemol otra vez, sol, la y re. Entonces, acá sería. Ahora, puedes hacerlo abierto, puedes hacerlo con alopas. Yo lo que te recomiendo es para que practiques con un metrónomo y le pones la semicorchea. Ya, entonces la sección rítmica es. Donde haya solamente piano, ahí vas a ver en el tema, solamente se tocan estas secciones. Una vez que has terminado la parte del piano, viene lo mismo de pedales, pero esta vez con el tapping. La primera sección es así. No se completa el pedal, te vas a dar cuenta. Solamente es así. Acá mi pedal está... Mi pivote del pedal está en la. De ahí sí voy a tocar todos los pedales completos. Acá las notas serían. La, sol, fa, mi, re, do, si bemol y la. Y acá voy a tocar las notas en la cuarta cuerda. Fa y mi. Entonces, el primer pedal no se completa todo. Ya. En los siguientes pedales que siguen sol, sí se completa todo. El siguiente pedal es en fa. Ya, vamos a hacerlo despacio. El primero era sol, tapping y sueltas a la siguiente nota. También puedes ver mis diferentes videos de tapping. Hay un... Tengo dos videos de principiantes de tapping para que veas. Entonces, lo estoy colgando acá arriba en el enlace. Es. Así nada más. Sería sol, fa, mi, re, do, si bemol, do. El siguiente es en fa. Fa, mi, mi, re, do, si bemol, la, sol, la. Y el siguiente sí está abierto. ¿Vale? Entonces, primero la. Oh. Siguiente. Ya. Entonces, vamos a aplicar el último. El último era... Acá hay una cuerda abierta que es el sol. Una vez que has hecho el tapping, automáticamente vuelves otra vez al principio. O sea, es decir... A los pedales anteriores. Igual. Ok. De ahí, una vez que has terminado los pedales, viene la parte más difícil del tema. Que es un monster arpegio. Los monster arpegio los inventa Frank Gambal. Donde hace una exageración. Porque es una exageración del arpegio, básicamente. Porque es un arpegio de tres notas. De una... De re menor. Bueno, pero Frank Gambal no lo hace de tres notas, sino lo hace de cuatro con acordes secundarios. Ya. Esto de acá es una exageración. Porque le puedes tocar de una sola forma el arpegio. De cualquier forma que tú conozcas. Pero acá lo exagera. Te vas a dar cuenta por qué. Voy a hacer solamente tres notas durante varias partes del... De toda la parte de este arpegio. Sería así. Entiende que los arpegios no solamente se tienen que tocar de la nota base. Lo puedes tocar de otro lugar de las notas. A eso se le llama inversión. Bueno, entonces. Re menor tiene re, fa y la. Voy a empezar en la. Voy a empezar en la. La. Re. Fa. Re. Fa. La. Fa. La. Re. Entonces. Una vez que he hecho este movimiento, bajo ahora la cuarta cuerda. Acá estoy haciendo la. Re. Fa. Fa. Lo mismo acá. Pero en la octava. De ahí hago... Re. Fa. La. La. De ahí hago otra vez. Es... Acá hago fa. La. Re. Re. Mira todo lo que estoy haciendo. Sería así. Continúo. 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 Repito despacio. Y empalmó con la melodía. Entonces. Que ya la conoces. Entonces. Este arpegio. En todas las versiones que has visto en la. En las tutoriales de YouTube. No la vas a encontrar. Porque es una transcripción del piano a la guitarra. Del piano a la guitarra eléctrica. En esta transcripción me ha demorado muchos meses. En hacer la transcripción. Y tratar de grabarlo lo más. Perfecto posible. Porque si tú lo tocas a la velocidad del video. Es difícil. Así que voy a repetir entonces. Esta sección lenta. Para que veas. La puedes acomodar a tu propia forma. Lo puedes hacer con tapping. Lo puedes hacer con los mismos arpegios. Entonces. Son tres notas. Pero. Se han complicado la vida. Acá. Este. Raúl de Blasio. Así que bueno. El virtuosismo ante todo. Sería así. Y de ahí. Inicias. Obviamente. Con la sección de arpegios y escalas. Ahora. Una vez que has terminado. Esta sección de arpegios. ¿No? Una vez que has hecho acá. Ya. Pero en la. Esa parte final. Ya no va a ser así. Sino de esta forma. Y de ahí. En vez de hacer el arpegio. Que es esto. Este no es un lead. Que está en la versión original. De Raúl de Blasio. Sino de mi versión. Hago una. Escala simétrica. Con skipping. Esto. Lo saco de Van Halen. Cuando hace jump. Pero obviamente. Esta canción. No está en la tonalidad de jump. Está en otra tonalidad. Pero. Lo hago así. Una vez que has hecho esto. De ahí mismo. Una vez más. De la. Primera cuerda. Me salto. A la tercera. Segunda. Tercera. Tercera. Cuarta. Fíjate que hay algunas notas que no corresponden a la escala. Pero si tú lo haces rápido. No hay. Suena muy bien. Por obviamente la simetría de la escala. Tercera. Tercera. También eso lo puedes ver. Te hago recordar que esta. La tablatura exacta. La puedes descargar. Suscribiéndote a mi blog. Totalmente gratis. Entonces. Pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección. Viene otra vez la parte de piano. Donde haces estas secciones. Después vienen las secciones de arpegio. Todas las secciones que ya te he mostrado. Y después. La última sección. En la última sección. También hay un monster arpegio. Pero ya no es al estilo de. Economic picking. Sino un arpegio tradicional. Un sweep picking. Donde hago lo mismo. Básicamente. Hago un re menor. Y ahí enlazo con otro arpegio. Esto termino en re menor. De nuevo. Voy a hacerlo despacio. Re, fa, la. Re, fa, la. Subo. Acá. La otra forma. Este tipo de arpegio es acá. El otro tipo de arpegio es acá. Re, fa, la. Re, fa, la. Re. Acá tienes que estirar un poco los dedos. Re, fa, la. Re, fa, la. Re. Acá. Hago un encadenado de arpegio. Hago este arpegio sobre esta forma. Re, fa, la. Re, fa, la. Re, fa. Y avanzo hasta el siguiente arpegio. Y termino en re menor. Voy a hacerlo despacio. Tengo pegado. Re, fa, la. Re, fa, la. Re, fa. Re, fa, la. Re, fa, la. Re, fa. Re, fa, la. Bueno. Terminamos el tutorial de Corazón de Niño. Realmente ha sido muy largo. Como ya te habrás dado cuenta. Ahora, seguro te preguntarás ¿Cómo puedo descargar el PDF? ¿Y cómo puedo descargar el Guitar Pro? Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es Suscribirte a mi blog Al blog de Kike John Pian Estoy poniendo abajo en la descripción del enlace El blog Una vez que te suscribes Simplemente me mandas un mensaje Pidiéndome el Guitar Pro y el PDF Es un PDF que te va a ayudar Notablemente sobre las partes más difíciles Y sobre todo para que tú puedas practicarlo Ahora, el Guitar Pro también te va a servir un montón Pero recuerda que es el Guitar Pro número 7 Es la versión número 7 Así que esperando que te haya gustado este video Mi nombre es Kike John Pian Saludos